Hola a todos, soy Cristina Luján, nutricionista de Hospitales San Roque y siguiendo nuestra línea de nutrición responsable vamos a tratar diferentes temas relacionados con una alimentación saludable. Concretamente el primer consejito nuestro va a ser sobre un desayuno completo y un desayuno saludable, pero realmente es la comida más importante del día. Realmente no hay ningún estudio que justifique desde el punto de vista dietético-nutricional que sea la comida más importante, porque es tan importante e imprescindible como el resto de comidas del día. Lo que sí hay que tener en cuenta es la calidad de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, en cuanto a los lácteos, podemos directamente consumir una leche que no hace falta que sea desnatada, perfectamente puede ser semidesnatada o incluso entera, todo depende si nos gusta que sea un poquito más espeso por la cantidad de grasa, pero la grasa de la leche es una grasa que es saludable, así que no hay que tenerle ningún miedo. Una opción también saludable serían las bebidas vegetales, tenemos la bebida de soja, la bebida de avena, la de almendras, la de arroz, así que hay que tener en cuenta como hay una amplia línea de productos, fijarnos en que dentro de los hidratos de carbono los azúcares sea la cantidad más baja que haya. Luego tenemos otra opción, si no nos gustan las bebidas vegetales ni la leche, que son los yogures, intentar que sean naturales para así evitar que haya un exceso de edulcorantes o un exceso de grasa si son los que están hechos con la leche completa. Eso en cuanto a los lácteos, luego ya tenemos el grupo de los cereales, por un lado sería que sea completo, es decir, que tenga el grano entero como pueden ser las semillitas o como puede ser el pan integral, sin intentar que sea de una panadería auténtica, es decir, de la de toda la vida, que el pan sea de masa madre para que toda la materia prima sea saludable. Y a ese pan le podemos añadir un tomatito, por ejemplo, o también el aceite de oliva, como bien conocemos de la dieta mediterránea, que es muy saludable. Aparte de esto, si no nos interesa consumir pan o no nos apetece o no lo podemos comprar a primera hora del día, también tenemos otro tipo de cereales que son muy completos, que en este caso son los copos de avena. ¿Por qué los copos de avena no se considera que son completos? Porque son 100% natural. Y luego, por último, tenemos el tema de la fruta. ¿Por qué la fruta es interesante? Porque tiene diferentes vitaminas y minerales que ayudan a absorber mejor determinados nutrientes de los otros alimentos que hemos incluido en nuestro desayuno. Por ejemplo, podría ser la naranja que contiene vitamina C o también el kiwi que tiene vitamina C y además facilita el tránsito intestinal y por tanto, para aquellos que tienen problemas de estreñimiento, les viene muy bien para una regulación. Por tanto, ya tenemos aquí todo lo que sería el patrón alimentario de un desayuno saludable dentro de nuestra línea de dieta mediterránea, lo que pasa que con unos alimentos que son de alta calidad. Recuerden que no solamente es importante nuestra alimentación sana para sentirnos bien, sino que también colaboremos con el medio ambiente y por tanto, evitar el plástico y utilizar las bolsitas que son reutilizables.